Tropicana, Tropicana, Tropicana Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Tropicana, a paradise for the stars. To enjoy the simple production created by Thomas Morales, tambores, and concerto. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue en Tropicana, les pagadilles sur les écoles. On vous présente la nouvelle production de Thomas Morales, tambores en concerto. Good evening, manetam et angers. Bienvenue en Tropicana, a un paradis ultra discerner. Fierce de l'inglis, la salle show von Thomas Morales, tambores en concerto. Ladies and gentlemen, me danse-be-sir. Señoras y señores, tambores. ¡En concerto! ... 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 ¿Dame un beso? Cuando toco mi tambor Sale el ritmo de su alma Canta el sol, el oro y el sol Que no la vayan a usar la otra Toma los cristianos, acaricia a los palmas Y a que repiten los dueros Pa' que bailen a su lado Señor de hierro A con la historia de ganas El toco es de a la vanita Por el de africana Y por el que no se ve A ver el son la paracha Del que está y del que se fue A por mi patria actuala Te dice que te dan a la vanita Que te dice que te vayan Grilla, refleja tu cuerpo Que te dan a la vanita Que te vayan a tu sol Que te da malogar